El 27 de noviembre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Económico presentó el programa Marco de Desarrollo Económico, el cual contempla el Plan de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo. Este mismo programa fue anunciado el 4 de mayo de 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto y tiene como objetivo enfrentar los retos económicos derivados de la disminución en las actividades de Pemex, situación que redujo a su vez las inversiones y la plantilla laboral de la empresa en el sector privado. La falta de recursos que enfrentan las empresas reduce sus posibilidades de acceder a un financiamiento y llevar a cabo proyectos de inversión. Esto genera incertidumbre sobre las oportunidades de crecimiento que podría llegar a tener el Estado. A partir de 2013, hubo una disminución en la cantidad de trabajadores registrados en el IMSS. Esta tendencia también se hizo notar en la generación de empleo formal, la cual dependía de actividades de extracción de petróleo. Entonces, ¿cómo lograremos la reactivación económica y el desarrollo productivo de Campeche? La solución se enfoca en promover la transformación productiva, forjando una economía fuerte y reduciendo la dependencia de la industria petroquímica. Primero, nos enfocamos a atender los problemas de liquidez. Agilizando el pago a proveedores y a la par, se está estableciendo un plan de trabajo para atender a todos los proveedores de Pemex, con el programa de factoraje Cadenas Productivas de Nafin. Además, se efectuó el lanzamiento de un programa de financiamiento por parte de Nafin, mediante el cual el gobierno federal, a través del Instituto Nacional del Emprendedor y el gobierno estatal, acordaron aportar 30 y 15 millones de pesos respectivamente, con el fin de generar una bolsa de contrargarantía que le permitió a Nafin colocar créditos por 225 millones de pesos en el Estado. Temporalmente, las instituciones de crédito están aplicando criterios contables especiales, permitiendo el fácil acceso a un financiamiento. Asimismo, se otorgaron durante tres meses prórrogas en el pago del ISR, IVA e IMSS, permitiendo a las empresas enfocar sus recursos en el crecimiento de su negocio. Conjuntamente, el Infonavit se sumó al programa con medidas que beneficiaron a 83 mil trabajadores y a 16 mil empresas aportantes. Segundo, en el corto plazo, se están implementando acciones que atenúen la caída de la actividad económica, tales como pavimentación en los municipios más afectados por parte del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, inversión temprana de la SEP para 410 escuelas más en el marco del programa Escuelas al 100, estimulación de actividades económicas con recursos de la Secretaría de Economía, promoción de las actividades a través de la duplicación del presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Transporte, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Turismo y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En este periodo, también se buscará facilitar las participaciones de los proveedores locales en las licitaciones utilizando esquemas de licitación no consolidadas, en aquellos bienes y servicios en los que exista proveeduría local. Beneficiar a 20 mil hectáreas a través del aumento de la productividad en el cultivo de palma de aceite a través de Zagarpa. Impulsar las actividades de pesca y acuacultura en la región, mediante los apoyos de Zagarpa para la ampliación de la zona susceptible de explotación pesquera en la sonda de Campeche. De Conapesca, para contribuir al crecimiento de los pescadores y acuicultores del Estado, en el programa de fomento a la productividad pesquera y acuícola. De Financiera Nacional de Desarrollo, para beneficiar a 22 mil pescadores mediante el ofrecimiento de créditos accesibles. Adicional a ello, el gobierno federal y estatal impulsará la construcción del nuevo puente de la unidad. Tercero, en el mediano y largo plazo. La implementación del programa emergente de reactivación económica, dirigido a micronegocios, el cual logró beneficiar 1.500 con un monto de apoyo por empresa de 10 mil pesos. La creación de una zona económica especial para el desarrollo industrial en el corredor petrolero. Por otro lado, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el gobierno estatal, enfocarán sus esfuerzos en crear recintos fiscalizados estratégicos, preparar un programa de desarrollo productivo que promueva la diversificación de la economía local, acciones que fungirán como pilares para aprovechar el potencial del Estado en el sector agrícola, la acuacultura y la pesca, e impulsará la proveeduría de la industria de hidrocarburos y detonar la actividad turística. La construcción del parque científico y tecnológico, con el apoyo de la Red de Centros Públicos de Investigación de Conacyt, enfocado al desarrollo de productos y servicios en torno a la industria petroquímica, de exploración y de explotación petrolera e ingeniería ambiental. Y actualmente se construye en Ciudad del Carmen una unidad del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, la cual forma parte del Parque Científico y Tecnológico. Estas acciones se encaminan a lograr la transformación productiva de la región, por ende, a la generación de más empleos y mayor riqueza. Para lograr estos objetivos, el 4 de julio se instaló el Consejo de Seguimiento del Programa de Reactivación Económica en Ciudad del Carmen, integrado por funcionarios del gobierno estatal y federal, así como por representantes del sector empresarial y de la sociedad civil. Enfrentar los retos es posible, y a través de la ejecución y seguimiento de las acciones, lograremos promover la transformación productiva, forjando una economía fuerte e independiente.